¿Qué tal hermanos? Yo soy Iván de Suplementos México. Somos una tienda dedicada a la venta e importación de productos 100% originales. En este caso estamos aquí con nuestros amigos de RetoFit para armarles su plan de suplementación para su rutina de máxima ganancia. El primer suplemento que se van a tomar nuestros amigos de RetoFit es su proteína. En este caso es la Big Blend de Betancourt Nutrition. ¿Por qué esta proteína? Principalmente porque es una proteína intermedia en carbohidratos. Tiene 6 gramos de carbohidratos que nos van a servir como fuente de energía. Y en dado caso de que necesitemos más carbohidratos, lo podemos hacer fácilmente agregando avena a nuestras comidas, o incluso a nuestros licuados, a nuestros platillos de proteína. El sabor es muy bueno y es una de nuestras preferidas. El segundo producto que se van a tomar nuestros amigos de RetoFit es el N-Oxplode de BCN. Es un óxido nítrico bastante fuerte, bastante pegador. Y le recomendamos este principalmente porque su rutina es muy pesada. Entonces van a necesitar el máximo de fuerza, el máximo de recuperación y el máximo rendimiento. Pueden lograr con el N-Oxplode. Por último nuestros amigos de RetoFit se van a tomar un recón de la marca Muscle Fan. Es un post-entrenamiento, a nuestro parecer es de los más completos del mercado. Aquí tiene glutamina, aminoácidos, carbohidratos simples para recuperar sus cargas de glucógeno después de entrenar. Y pues básicamente es de los mejores. También tiene un complejo vitamínico y les va a ayudar a evitar el catabolismo después de sus entrenamientos y a maximizar sus ganancias. Hermanos, pues esto es todo para nuestro plan de máximas ganancias. No olviden cuidar su dieta que va a ser lo más importante. Comer mucho, comer comida de calidad y suplementarse con los productos adecuados. Les agradecemos su tiempo. Estamos a sus órdenes en suplementosmexico.com.mx Ahí pueden encontrar nuestras sucursales en el DF y pueden comprar para cualquier estado. Enviamos diariamente a todo México. Suerte. Suerte.